A ver, estoy, estoy a estar grabando, sí. Buen día, bienvenidos a TheKindu, su canal pseudo-intelectual de preferencia. Pues, como pueden ver, no estoy en el estudio, estoy en mi casa. Y ya somos 100 suscriptores, muchas gracias. En serio, muchísimas gracias, no. En serio, cuando creé el canal, no creí que nada, prácticamente nadie se suscribiera y pues, vamos. Quizás no seamos el canal más grande, pero ya estamos a dos pasos de superar a PewDiePie y T-Series, claro que sí. Pues bueno, empecemos con las preguntas. Ikeran Animations pregunta, ¿comida favorita? Mmm, estofado. ¿Qué opinas de las opiniones sobre las opiniones? Tremendo trabalenguas pusiste ahí. Pues, está bien, supongo, que la gente opine sobre lo que quiero opinar. Día favorito de la semana... Sábado. Pablo 450 dice, felicidades Diego, sin duda te mereces esto y más. Oh, gracias Pablo. ¿Por qué te creaste este canal? ¿Qué te llevó e inspiró a ello? A ver, como muchos saben, yo inicié con el Storytime. Pero, como que alrededor del tiempo le fui poniendo más de mi personalidad y, sobre todo, me fui inspirando en canales como Esquizofrenia Natural, Preguntas Incómodas, Monitor Fantasma. Y, pero principalmente siguiendo la línea de cómo los videos de Drima me gustaban, porque, pues, me gustan y me siguen gustando. Pero, sí, también me fui bebiendo mucho también de Sabrina, de Esquizo, de Tío Monitor, en fin. ¿Qué opinas acerca del veganismo? Está bien. Ayuda al planeta y evita el maltrato animal. Pero, pues, está bien. Si alguien quiere ser vegano, por mi bien. Si no quiere, pues, también está bien. No pasa nada. ¿Cuáles son tus planes para el futuro de tu canal? Pues, hacer más videos, supongo. Principalmente me voy a centrar en divulgación científica y Storytimes, porque como que siento que mi canal se ha centrado demasiado en pura filosofía y como que no era el punto. El punto era hacer como un canal muy variado. Pero, tampoco voy a dejar la filosofía de lado. Y, obviamente, voy a tratar algún que otro tema externo, como, no sé, diseño de modas, porque, ¿por qué no? Casey B. Knight pregunta, ¿Algún día escucharás mis recomendaciones y verás algún Super Sentai, peli animada favorita? ¿Prefieres una hamburguesa o una pizza? Felicidades, güey. Gracias, gracias. De que si algún día veré un Super Sentai, tal vez. Y, con respecto a que si tengo una película animada favorita, la idea no. De hecho, no tengo películas favoritas. Quizás Adaptation podría entrar en la categoría, pero pues no es animada. Lo que sí he visto bastante son series. Y que si prefiero pizza o hamburguesa, pizza. Gatix Art pregunta, ¿Estás en una relación en secreto con...? No. ¿De dónde salió tu personaje? Esta pregunta también la hizo el señor Eric Strybite. Mi personaje, el actual, ya que antes usaba uno con la máscara de Vive de Vendetta, surgió de un autorretrato que hice para un trabajo escolar. Y pues, lo fui simplificando de a poco hasta que surgió mi personaje. Así que, sí, técnicamente al ver mi personaje también me están viendo de alguna forma a mi yo real. En fin. ¿Por qué el gato está triste y azul? ¿Hay algún tema que externo a los habituales del canal que por X o por Y motivo aún no has podido tocar? ¿Algún giro argumental en alguna obra que te haya parecido tan tonto que no puedas volver a mirarla con los mismos ojos? Y para finalizar. ¿Preferirías un mundo post-apocalíptico o un mundo con un concepto de paz que roce la distopía? ¿Preferente a que si voy a priorizar las secuelas o los videos originales? Hay cosas en los videos anteriores que me gustaría volver a tocar con más profundidad, pero también quiero tocar otros temas diferentes. Y también me gustaría tocar algunos temas que no he tratado por las temáticas del canal, sobre todo algún tema de biología o incluso música. Y si algún giro argumental en alguna obra de ficción que me haya parecido tonto, pues sí. El final de Steven Universe. No hace falta más explicación. Y de que si preferiría un mundo post-apocalíptico o una distopía post-apocalíptico. HolaMixHD pregunta, ¿Qué opinas de las patatas? Pasemos a la siguiente mejor. Saukofit dice, ¿De dónde viene tu nombre? Enhorabuena, gracias. Mi nombre de Kindu, viene de mi nombre real. El cual no voy a decir por temas de privacidad y eso, pero viene de mi nombre real. De hecho, la D con la que empieza el nombre, viene de Diego. Ahora bien, muchos me han preguntado también por el significado. No tiene un significado porque realmente, al venir de mi nombre, pues no es como que venga así de la cultura de hace mil años. Que nadie conoce y que tiene que ser mencionada porque este es un canal intelectual e inteligente. Porque eso hacen los canales inteligentes. No. Pero personalmente me gusta pensar que mi de Kindu significa algo así como el que cuenta la historia. No sé, es como que... No sé, me gusta. En fin, siguiente pregunta. Aitor dice, Felicidades. ¿Qué opinas sobre la conquista española? Pues... Ya pasó hace 500 años. No es como que tenga algo que opinar. Digo... Fue un episodio histórico como cualquier otro, ¿no? Sí, estuvo feo, pero pues... No podemos negar el pasado. Siguiente cuestión. Smile 30k. No sé qué preguntar. Maravilloso. Benji 8011. Felicidades. Gracias, Benji. Gepty. Seré conciso. Tengo los derechos de autor del The Kino 2. Y... ¿Harás animación tipo Story Time? Con respecto a lo primero... Creo que no necesitas los derechos de autor. Puedes ilustrarlo y ya, ¿no? En todo caso... Los tendría más. Yo pregunte a leer. Pequeño contexto para quien no sepa qué es el The Kino. Es un fanfic que ha hecho un usuario de mi Discord. Que por cierto, únete al Discord aquí abajo en la descripción. Que está bastante chulo. A mí me gusta, a todos nos gusta. Y ya se volvió medio meme en el servidor. Así que únete si quieres ver de qué va la cosa. Y con respecto a la segunda pregunta... No has visto mi canal. Está repleto de Story Times. Por Dios. Koguo pregunta... ¿Cuál es tu sincera opinión de mi música? Está bien. Me he escuchado un par de temas tuyos y... Diría que no está mal. Karin pregunta... Si el pan siempre cae del lado de la mantequilla y los tenis del lado de la suela... ¿Qué pasa si pegamos un pan con mantequilla en un tenis? Me largo de aquí. Darklogs pregunta... ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo? ¿Qué es innecesario? Monitor Fantasma tiene un excelente video explicando el tema. Se los dejaré en la descripción. ¿Qué es lo que mide la inteligencia de una persona? ¿Qué rasgo lo identifica como alguien listo? Pues... Tradicionalmente se dice que... La capacidad de resolver problemas. Me gustaría ahondar en este tema en el futuro, así que... Lo dejaré ahí. ¿Crees en la teoría del Big Bang? Sí. ¿Cuál es tu motivación para vivir? Siguiente pregunta... ¿Qué crees que hay después de la... Esa cosa? Pues... ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Cuál fue tu mayor inspiración para crear este canal? Esta pregunta ya me la había hecho Pablo, pero... La complementaré. Como ya dije... Dreamout, Monitor Fantasma, Esquizofrenia Natural y Preguntas Incómodas fueron mis principales inspiraciones. Pero... También me inspiraron todos estos canales que están saliendo en pantalla, que no mencionaré todos porque... Si no, se nos iría a la tarde. Lupifísica pregunta... ¿Qué opinas sobre la música clásica del siglo XX? Que es... Maravillosa. ¿Y sobre el metal? Está bien, está bien. ¿Crees que tienen alguna relación importante? No veo por qué. ¿Crees que Beethoven y Chopin compondrían en esta época Black Metal? Beethoven tal vez. Chopin más bien haría baladas hispanoamericanas. J Cartoon. Si tu canal no fuera de divulgación científica, ¿de qué sería? Y también, ¿por qué decidiste empezar a crear videos? Buena pregunta. Si mi canal no fuera de divulgación... Probablemente, no sé, sería de curiosidades. Y del por qué decidí empezar a crear videos... Merece su propio video, así que no lo contestaré por ahora. Javi130 dice... ¿Es cierto que le robaste la idea a un youtuber super huevo? ¿De dónde salen estos rufianos? ¿Qué te inspiró a hacer este canal? Ya dije que lo contestaré en su propio video. ¿Qué anécdotas curiosas tienes de él? A ver... Tengo una que es la del video que no terminé. El especial de Halloween de 2021. Recuerdo que en esa ocasión yo estaba bastante emocionado porque recién había salido el video de Rhapsody Integral y quería hacer algo con Iker Animations, curiosamente. Pero pues... No alcancé los tiempos y de hecho terminé un poco deshecho después de esa experiencia. Y de hecho, en simultáneo, Jake Cartoon me había propuesto hacer el proyecto de Pinocho. Creo que ese sí salió al final. Estuve a punto de cancelarlo también. Pero no. Me pude organizar bien los tiempos y salió todo bien, afortunadamente. Pero sí, es un ejemplo de lo que no tengo que volver a hacer porque honestamente me desgaste mucho en esos meses. ¿Cuántos años tienes? 15 años. ¿Tienes mascota? Sí. Y les dediqué todo un video que lo puedes ver por aquí. Eso sería todo. Éxito y felicidades por los 100. Gracias, Javi. Bueno, esas serían todas las preguntas. O al menos todas las que vi. Si tú tienes alguna pregunta extra, no dudes en dejarla en los comentarios que seguramente también te la contestaré. Pero pues no en video porque este ya está grabado. En fin. Muchas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. O no sé, no tengo una despedida normal. Bye. O no sé, no tengo una despedida normal. ¿Por qué el gato está triste y azul? Eh, no sé, pero ya envié a alguien para que nos muestre la verdad sobre este asunto. Señor gato, ¿por qué está triste y azul? ¿Señor? Espero que le hayamos dado suficiente comida a Sebas allá arriba. Gracias. Gracias. Gracias.